Así que al fin Te diste cuenta De los mil defectos que tengo Que soy un corriente y mal educado Y que a mi lado no serías feliz Un pobre ranchero de malos gustos Y que en tu mundo no hay lugar pa' mí No te explicas en qué momento Ni cómo en mí te fijaste Si tienes un buen de pretendientes Seguramente mejores que yo Pero si fui al que tú elegiste Algo me viste o a poco no Y es que te crees la mujer imperfecta Que lo de tonta no tienes tú Según que no cumplo tus exigencias Que no tengo alguna virtud Desde que por besarme ayer te morías Lo caí en tu juego y eso te dolió Acepta que por mí doblaste las manitas Solo pregúntale a tu corazón No pretendo ser lo que no soy Sin proponer y me pude lograr Arrascar de suspiros y algo más ¿Te imaginas? Si te hago el amor Y esta es la explosiva No te explicas en qué momento Ni cómo en mí te fijaste Si tienes un buen de pretendientes Seguramente mejores que yo Pero si fui al que tú elegiste Algo me viste o a poco no Y es que te crees la mujer imperfecta Que lo de tonta no tienes tú Según que no cumplo tus exigencias Que no tengo alguna virtud Desde que por besarme ayer te morías Lo caí en tu juego y eso te dolió Acepta que por mí doblaste las manitas Solo pregúntale a tu corazón No pretendo ser lo que no soy Sin proponer y me pude lograr Arrancar de suspiros y algo más ¿Te imaginas? Si te hago el amor Ch Storme? U él no me pude lograr Y no me pude lograr No me pude lograr Veney y gazebo Eso le reasonan No me pude lograr Gracias.